¿Cómo te sentiste? Súper cómodo, fue como una conversación bien natural, realmente no pensaba que iba a ser así tan simple. Estoy bien emocionada, bien contenta. Los nervios pues los pude controlar. Al principio pues pensaba que iba a ser un poquito más difícil, pero ya una vez entré, eso fue como si estuviera hablando con mis amigos. ¿Qué cosas te preguntaron? Por lo menos algo... Pues un detalle bastante común fue Ricky Martin. Y yo creo que causó un poquito de controversia y se comenzaron a reír y no sé qué. Y una de las entrevistas fue bastante común, pero fue muy bueno. ¿Y fue español, inglés? Entre español e inglés. Espanglish. Exacto. Estoy súper emocionada porque creo que se veía preciosa, se veía bien fashion y sobre todo se veía feliz, se veía contenta. Así que eso siempre es una buena señal. Luego de una entrevista que sabemos que por más casual que sea, las chicas se sienten muy presionadas porque es el momento de la verdad. Es el momento donde entre 88 candidatas ellas se tienen que destacar. Y pues qué mejor manera de hacerlo que con la simpatía que ella tiene, con esta frescura y luciendo bien fashion con un vestido de Marcos Carrasana. Los tips que se le dieron para el día de hoy los aplicó muy bien. Se está viendo muy fresca, la piel se le está viendo muy bonita, el cabello se le ve espectacular. Y creo que de verdad está brillando, que es lo que queríamos. El vestido está específicamente hecho para que no le quite nada a ella. Se le va a ver las piernas. Probablemente se le va a ver las piernas. Que son bellas las piernas. Claro, claro que sí. Se le va a ver de todo un poquito. Ja, ja, ja. Gracias. Gracias. Gracias.